¡Hey Pixers! ¿Qué hay? Seguramente al empezar con un nuevo software se han llegado a sentir intimidados al no saber dónde están los paneles, las herramientas, los menús o las distintas opciones que nos permiten trabajar en ese programa. No se preocupen porque Krita es un software muy amigable en cuanto a su interfaz para cualquier persona que va iniciando en este mundo del arte digital. En este video trataremos de conocer a profundidad la interfaz de Krita, explorar en dónde están todos los paneles, todas las herramientas, las opciones de los menús, entre otras cosas. Pero antes, recuerda que si te gusta la animación y el arte digital puedes darle like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos. También, si deseas apoyar más activamente este canal, puedes unirte al Patreon en donde gozarás de beneficios especiales como contenido exclusivo, contenido adelantado, streams únicos, promociones y descuentos en productos Pixamuse y muchas cosas más. También, otra forma de apoyar es comprando los productos que te dejo aquí abajo en la descripción junto con el Patreon. Asimismo, si creas algo genial, no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarme como Pixamuse. Me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Y ya por último, si deseas formar parte de una comunidad muy creativa e inspiradora o simple y sencillamente compartir fuera de estos videos, puedes unirte al Discord que te dejo también aquí abajo en la descripción del video. Ahí compartimos tips, trucos, tutoriales, inspiraciones, entre otras cosas. Pero bueno, sin más, vamos al video. La mejor forma de iniciar con un software nuevo es conocer a profundidad su interfaz. En la mayoría de los casos, siempre va a haber una razón detrás de cómo están acomodados los diferentes paneles, herramientas y menús. En el caso de Krita, está diseñado para hacer una interfaz amigable para el dibujo y empoderar a ilustradores, animadores, artistas conceptuales, artistas de videojuegos, etc. a trabajar desde cero lo más fácil y rápido posible. Su interfaz está organizada de tal manera para que todas las herramientas relacionadas con el dibujo y la pintura estén visibles por defecto y muy a la mano. Vamos a ver todos los detalles de esta interfaz. Lo primero que vamos a ver es cómo crear un nuevo archivo. Para esto tenemos varias opciones. Una es hacer clic en este botón que dice New File. Otra es presionar el comando Control N. Y la otra es irnos aquí al menú File y hacer clic en la opción New. Cualquiera de estas tres, cuando nosotros hagamos clic, nos va a mostrar esta ventana. Esta es la ventana de creación de nuevo documento. Aquí podemos elegir entre crear un documento personalizado, crearlo desde el portapapeles o utilizar alguna de las plantillas que Krita ya tiene preconfiguradas por defecto. En este caso vamos a irnos aquí a Custom Document. Y aquí podemos determinar el tamaño de la imagen, el espacio del color, así como algunas opciones de su contenido. En el apartado de dimensiones vamos a poder configurar tanto el ancho como el alto de nuestra imagen. También su resolución, que si tú quieres hacer una imagen, por ejemplo, para web o para verse en pantallas, puedes crear un documento de 72 píxeles por pulgada sin ningún problema. Pero si deseas que sea un documento para alguna clase de impresión, sí te recomiendo que lo mantengas por arriba de los 300 píxeles por pulgada. También podemos asignarle un nombre y elegir el espacio de color en el cual vamos a estar trabajando. De la misma manera, si queremos trabajar en pantallas, vamos a elegir RGB. Pero si quieres que tu documento sea para impresión, puedes trabajarlo en CMYK. Aquí en esta pestaña de Content podemos nuevamente nombrar nuestro proyecto, indicar cuántas capas queremos que tenga al inicio, así como el color de fondo y la opacidad. En este caso lo vamos a dejar así. Las dimensiones las voy a dejar en 3840 por 2160. En este caso a 72 píxeles por pulgada, porque lo vamos a hacer para pantalla. Y le voy a dar clic aquí en Create. Y listo, ya vamos a tener un documento nuevo creado y listo para trabajar. Y la interfaz de Krita va a estar dividida en cuatro partes generales. Esta parte de arriba, en la cual vamos a tener nuestra barra de menús y nuestra barra de herramienta. Esta parte lateral, en la que vamos a tener la caja de herramientas. Esta parte inferior, que va a ser nuestra barra de estado. Y este apartado de la derecha, en el que por lo regular vamos a tener los distintos paneles que nos van a ser útiles mientras estamos trabajando en Krita. En la barra de menús vamos a tener menús muy comunes en otros programas, como el menú File, Edit, View, Image. Aunque también vamos a tener menús tal vez un poquito más específicos, como el de Layer, Select, Filter, Tools, Settings, Window o Help. En el menú Archivo vamos a encontrar opciones de salvado, creación o exportación del archivo que estamos trabajando. En Edit vamos a encontrar opciones como cortar, copiar, pegar, deshacer o rehacer. En el menú View vamos a ver opciones relacionadas con ciertos parámetros de la interfaz, como la vista en pantalla completa, guías, retículas, etc. En Imagen vamos a encontrar propiedades acerca de la imagen que estamos creando. En Layer vamos a encontrar opciones acerca de la capa en la que estamos trabajando, como transformación, agrupación, selección, etc. En Select vamos a encontrar opciones para seleccionar dentro de nuestro proyecto. En Filter vamos a encontrar todos los filtros que vamos a poder utilizar en Krita, ya sean de ajuste, artísticos, desenfoques, entre otras cosas. En Tools vamos a poder encontrar todos los scripts que nosotros instalemos para funcionar con Krita, ya sean los que ya vienen instalados por defecto o algún otro que nosotros hayamos instalado extra. En Settings vamos a poder encontrar todos los aspectos relacionados con la configuración de Krita. En Windows vamos a encontrar opciones acerca del arreglo de los espacios de trabajo o los paneles dentro de Krita. Y ya por último, en Help vamos a encontrar algunos recursos de ayuda como el manual de Krita, información acerca de Krita o de KDE, entre otras cosas. Aquí en el centro de nuestra interfaz, alrededor del área gris, vamos a tener nuestro lienzo, que es en donde nosotros vamos a poder estar pintando o dibujando cuando utilicemos Krita. Algunos atajos rápidos para navegar alrededor de Krita es Control y Click de en medio del mouse para hacer Zoom In y Zoom Out, Shift y Click de en medio del mouse para rotar nuestro lienzo. Y por ejemplo, Control Z para deshacer o Control Shift Z para rehacer. Dentro de nuestra barra de herramientas vamos a tener opciones como estas dos para reflejar nuestros trazos con nuestro pincel, que podemos activar y desactivar. Vamos a poder cambiar el tamaño y la opacidad de nuestro pincel, cambiar nuestro pincel a modo de borrador o cambiar los modos de fusión de nuestro pincel. Así como cambiar el preset que nosotros deseamos de nuestro pincel o inclusive cambiar algunas de las opciones de nuestro pincel. Aquí en estas opciones, como pueden ver, podemos hacer pruebas, cambiar tamaño, entre otras cosas que ya veremos después en futuros videos. Ahorita la voy a cerrar. También vamos a tener atajos rápidos de deshacer, guardar, abrir o crear un nuevo documento. Y aquí abajo en esta caja de la izquierda vamos a tener la caja de herramientas, en donde vamos a encontrar todas las herramientas útiles para trabajar con Krita. Y esta caja también está organizada en varias secciones. Tenemos la sección de herramientas vectoriales, las herramientas de pixeles, que son las que mayormente vamos a estar ocupando. Herramientas de recorte y transformación que nos sirven para transformar lo que tengamos seleccionado en nuestra capa o moverla. Por ejemplo, las herramientas de relleno y selección de color, los asistentes y las herramientas de selección. Y todas estas herramientas las podemos utilizar en combinación. Por ejemplo, podemos realizar una selección en nuestra capa y utilizar la herramienta de transformación para modificar esa selección. Si presionamos Enter vamos a confirmar la transformación y para continuar vamos a ver la barra de estado, que es esta de aquí abajo, que nos va a mostrar información acerca del documento, como su espacio de color, la profundidad de color. También vamos a tener un botón para cambiar la forma en la que visualizamos la selección. Puede ser algo así como una máscara roja o como estas hormiguitas marchantes. Y vamos a tener slider para hacer zoom in, zoom out o para girar nuestro documento. También este botón nos permite centrar nuestro zoom en nuestra pantalla. Y en este apartado lateral vamos a tener todos los paneles que nosotros vamos a estar utilizando en nuestra interfaz. Vamos a tener de inicio visibles nada más el panel de selección de color avanzada y el panel de capas. Pero aquí ocultos vamos a tener también el panel de brush presets, que es en donde vamos a encontrar también todos los presets de pinceles que ya vienen instalados en Krita. Muy útiles para comenzar. Y aquí arriba vamos a tener nuestro panel de opciones de herramienta. Este panel va a ser muy importante más adelante, ya que todas las herramientas que nosotros tengamos seleccionadas van a tener opciones extra que vamos a poder modificar desde este panel. Ahora, si en algún momento tú no encuentras algún panel que tú estás buscando, podemos irnos aquí al menú settings al apartado que dice dockers. De hecho, no se les llaman paneles o más bien en Krita no se llaman paneles, sino que se llaman dockers. Pero pues ya saben, la costumbre de otros programas. Aquí en este apartado de dockers vamos a tener todos esos paneles o docs que van a estar ocultos. Como nuestra línea del tiempo de animación, nuestro histograma, nuestras guías y retículas, entre otros paneles. También es importante notar que todos estos paneles van a tener una barra de títulos, se podría decir, en la que vamos a tener un botón para bloquearlos en su lugar y que ya no se puedan mover. Vamos a tener su título, desde el cual podemos hacer clic y arrastrarlos para sacarlos de la interfaz y ya sea acomodarlos en alguna otra parte de la interfaz, como arriba, abajo o en los laterales, o dejarlo flotando sobre Krita. Todo panel que nosotros separemos de la interfaz va a estar siempre flotando sobre el panel de Krita. Y si nosotros queremos sacarlo, podemos hacerlo y cambiar su tamaño para que quede como nosotros queramos. También podemos hacer clic en este botón para regresarlo al último lugar en el que estuvo en la interfaz. O si hacemos clic en el tachecito, lo vamos a ocultar y para sacarlo de nuevo, tenemos que ir al menú Settings, Dockers y elegir nuestro panel de Advanced Color Selector. Aquí yo lo voy a regresar a este apartado en el que estaba en la interfaz. Fíjense como para integrarlo junto con otro panel, tenemos que ponerlo sobre ese panel y ya nos va a aparecer como una pestaña en ese grupo de panel. También aquí en el panel de Layers vamos a poder cambiar las opciones de fusión, que son muy similares a los modos de fusión que tenemos en Photoshop o en otros programas de edición de imágenes, que ya veremos mucho más a detalle en futuros videos. O también vamos a poder modificar la opacidad de nuestra capa y también agregar nuevas capas o eliminarlas con este bote de basura, así como organizarlas dentro de este stack de capas. También, por ejemplo, si nosotros ya tenemos organizado nuestro espacio de trabajo con alguno que otro panel flotando en nuestra interfaz y queremos conservarlo así la próxima vez que Krita abra, lo que tenemos que hacer es irnos a este botón de arriba a la derecha que dice Choose Workspace. Y si hacemos clic, vamos a poder encontrar distintos espacios de trabajo que ya vienen predeterminados en Krita. O vamos a poder insertar un nombre, por ejemplo, Mi Espacio de Trabajo, para guardar ese espacio de trabajo en la lista. El que se utiliza por defecto en Krita es este que dice Default y que tiene los paneles como vieron al inicio. Pero si queremos regresar al espacio de trabajo que guardamos, podemos hacer clic y como pueden ver, ahora están nuestros paneles flotantes. Asimismo, la caja de herramientas es un panel que nosotros podemos separar y flotar para que se acomode a nuestros gustos y como nosotros queramos que se comporte. Todo cambio que hagamos en el espacio de trabajo que estemos trabajando se va a perder si es que no lo salvamos. Así que hay que tener cuidado si hacemos algún cambio, estar al pendiente de darle aquí en donde dice Overwrite para que se guarden los cambios. Yo voy a estar trabajando aquí en el de Default, que es en el que ya me acostumbré y que es el más común de utilizar. Y ya para terminar, quisiera tocar un tema que es ¿Qué pasa si Krita está funcionando muy lento o inclusive a veces llega a crashear? Ahí pueden haber varias situaciones. Una y la que es más común es que no tengas instalada la versión correcta de Krita. Como podemos ver en la página de descarga de Krita, vamos a tener dos opciones. Una opción de Windows de 64 bits y una opción de Windows de 32 bits. Hay que estar bien conscientes de qué versión es la que necesitamos para nuestro procesador para que funcione de manera adecuada y no sea lente o llegue a crashear. Esa es una. La otra es que nuestra computadora no tenga los requerimientos suficientes para trabajar adecuadamente con Krita. Para esto podemos irnos aquí a System Requirements y como pueden ver necesitamos un sistema operativo de Windows 8 o superior, OS X 10.12 o superior o algún sistema operativo en Linux. En cuanto a RAM, que eso puede llegar a alentar bastante el programa, vamos a necesitar 4 GB de RAM o más y una tarjeta gráfica que sea capaz de trabajar con OpenGL 3.0 o superior. Si nosotros tenemos esos requerimientos mínimos, es muy improbable que llegue a fallar o a crashear. Así que hay que tratar de tener por lo menos eso para correr adecuadamente el software y que no nos dé ningún problema. Si nosotros no tenemos suficiente RAM o nuestra tarjeta gráfica no tiene la suficiente potencia como para trabajar con Krita, pues obviamente vamos a presentar problemas en el software y se nos puede llegar a crashear. Pero bueno chicos, eso sería todo por este video. Espero les haya gustado muchísimo y si fue así, no olviden darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita para no perderse futuros videos. Recuerden que la interacción con los videos, los comentarios, los likes nos ayudan a que el algoritmo nos recomiende. También si quieres apoyar de una manera más directa a la creación de estos videos, puedes unirte al Patreon que te dejo aquí abajo en la descripción del video. Si te suscribes, puedes gozar de beneficios especiales como contenido exclusivo, contenido adelantado, streams únicos, promociones y descuentos en productos Pixamius y muchas cosas más. También otra forma de apoyar es comprando los productos que te dejo también aquí abajo en la descripción del video. Y si creas algo genial, no olvides compartirlo en tus redes sociales y etiquetarme como Pixamius. Me encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y hasta en TikTok. Ya por último, si deseas formar parte de una comunidad creativa e inspiradora o simple y sencillamente compartir fuera de estos videos y en general platicar, puedes unirte al Discord que te dejo también aquí abajo en la descripción del video. Ahí compartimos tips, trucos, tutoriales, inspiraciones y muchas cosas más. No lo olvides, yo soy Carlos, esto es Pixamius y nos vemos en el siguiente video.